¿Cómo tocar un blues en si bemol? Os voy a enseñar cómo tocar un blues en si bemol. Si bemol es la tonalidad predilecta de los instrumentos de viento. Fa y si bemol son los favoritos. En el sexto traste colocamos el primer dedo, el segundo dedo en la cuarta cuerda, sexto traste, y el meñique en el séptimo traste de la tercera cuerda. Y ahora procuramos pisar de tal forma que solamente suenan tres cuerdas. Sexta, quinta no suena, cuarta sí, tercera sí, segunda no, y primera tampoco. Entonces yo lo voy a tocar con el pulgar. Para dar el ritmo de jazz y de blues se toca uno y el segundo se procura apagar levantando los dedos. Mira, uno, apaga. Entonces queda. Pisa, suelta, pisa, suelta, pisa, suelta. Este es un si bemol séptima. El acorde que vamos a necesitar también es un mi bemol séptima. En el mismo traste se coloca el segundo dedo. Y ahora, primer dedo en la cuarta cuerda, quinto traste, el tercer dedo en la tercera cuerda, sexto traste. Este es un mi bemol. También procurando apagar la segunda cuerda, la primera y la quinta. El otro acorde que vamos a necesitar es el fa séptima, que es igual que el mi bemol séptima, pero a partir del traste ocho. Entonces, si sabemos más o menos la secuencia de blues en si bemol, es si bemol, mi bemol, si bemol, si bemol. Y ahora, en segunda fila, mi bemol, mi bemol, si bemol, si bemol. Y en la tercera fila, para hacer los doce compases, es fa séptima, mi bemol, si bemol, si bemol. Aquí lo tengo. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Un blues sencillo se toca así, raspando todas las cuerdas. Un blues sencillo se toca así, raspando todas las cuerdas. Aquí viene el fa. Aquí viene el mi bemol. Ahora termina. Ba, 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 ba. Oye. Entonces, en resumen, si bemol, mi bemol, sexto traste. Ahora viene el si bemol otra vez. Bien, ahora viene el mi bemol. Bien. Ahora viene el si bemol. Bien, ahora subimos y esta postura la hacemos aquí. Se convierte en un fa. Bien. Ahora mi bemol. Y ahora el final. Ba, 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 ba. Y terminamos en el quinto traste. No, perdón. Terminamos en el séptimo traste. Y luego vamos un traste para atrás. Y raspamos las cuerdas. También se puede tocar rapidito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Blues en Si bemol, versión básico, aquí empieza primer compás, Si bemol cuatro tiempos, Mi bemol séptima cuatro tiempos, Si bemol séptima cuatro tiempos, Si bemol séptima cuatro tiempos, cambiamos a Mi bemol séptima cuatro tiempos, repite, cuatro tiempos, Si bemol séptima, Si bemol séptima, ahora viene la última fila, Fa séptima cuatro tiempos, Mi bemol séptima, Si bemol séptima y Fa séptima, ahora repite desde nuevo, bien, tocamos todo el recorrido entero, todas las veces que queramos improvisar y cuando queremos terminar tenemos que sustituir esto por esto, tocamos pom 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 y termina, fin. Gracias por ver el video.